Hijo, pues le tienes que echar ganas, tus hijos, hijo, son los que están comenzando a vivir, echaran muchas ganas, hijos. ¡Maniaco, escenario! Me toca ya cantar, mamá. Ay, hijo. Suerte. Va. Órale, pues. ¡Primera llamada! ¡Qué tranza, madre! Pues la quiero un chingo a pesar de todos los encierros que me avienta. Es el maníaco, Moisés Garduño nos controles. ¡Sismo Records! Perdón por vida loca, corazón de roca, que por ti se disloca. Perdón por vida crazy, creo que sin así la vida me volvió así. Perdón por vida loca, corazón de roca, que por ti se disloca. Perdón por vida crazy, creo que sin así la vida me volvió así. Disculpa, madre, me arrepiento y lo sabe, aunque me valga madre ya haya sido yo un desmadre. Que mis clavos hallen, tus ilusiones fallen, que de preocupaciones lleno ojos pues se desmaye. Hago que batalle, pero no puedo evitarlo. No he podido yo soltarlo, mi cuerpo solo dañarlo. ¿Para qué negarlo? Si la amo yo sin medida, pa' usted lo que me pida. Diosito mi jefa cuida, que me dio la vida y eso nunca tiene precio. Que siga yo de necio y la neta que me borrecio. Y usted la aprecio, con todas mis fuerzas. Perdónen mis ofensas cuando dice Oscar no piensas. Vecinas mensas, la que me ten cizaña. Que yo tengo maña y que la policía me apaña. Puras mentiras te llenan de tonterías. Me llegan rumores que no soy lo que querías. Perdón por vida loca, corazón de roca, que por ti se disloca. Perdón por vida crazy, creo que sin así la vida me volvió así. Perdón por vida loca, corazón de roca, que por ti se disloca. Perdón por vida crazy, creo que sin así la vida me volvió así. Malviviente crazy, la vida me trato así. La maldad la conocí, problemas llenos de catapso. Así nací, no se agüita este 10 de mayo. Aunque me fume un gallo, electrizado como rayo. Siempre yo le fallo, pero dejo que esto fluya. Empieza a rezar, si me trepa la patrulla. Mi alma es solo tuya, me canse de hacerte daño. Perdón por tus consejos, todos mandarlos al caño. Eres de gran tamaño, no sé cómo agradecerte. Contigo hasta la muerte, tiene que ser fuerte. Aunque despierte bien que ton yo por la tarde. Porfa no se amargue pa' que su alegría descargue. Esto me arde, disculpe por lo que hice. Que estoy quedándolo como le está cuando me diste. Que por la noche a ti se perdone mi pasado. Cuántas pinches veces a este pirata ha anexado. No hay pedo, yo sé que lo hace porque me quiere. Y pues quiere que esté bien y no ande con mis puchas mamadas. Dame un chingo, jefa. Perdón por mis desmadres, aquí andamos. ¡Un grito!